El gobierno de México afirmó este jueves que brindará todo el apoyo a sus con nacionales que puedan ser repatriados luego de las redadas registradas este miércoles en seis ciudades del sureño estado de Mississippi, en Estados Unidos. Están nuestros cónsules en este momento en respaldo a los 107 mexicanos que ayer fueron detenidos. Van a recibir el respaldo legal en todo momento de parte de nuestros consulados y quienes sean repatriados recibirán el apoyo del gobierno de México. El canciller mexicano afirmó además que el estatus legal de los detenidos solo se conocerá una vez que se realicen los trámites de ley para los cuales estarán asistidos por la red de abogados con la que cuentan los distintos consulados de México en Estados Unidos. Este no es el único tema en la agenda bilateral. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que el próximo 13 de agosto sostendrán en México una reunión bilateral de alto nivel con funcionarios de su país y de Estados Unidos para analizar los hechos ocurridos en El Paso, Texas, el sábado pasado en la matanza contra mexicanos e inmigrantes. El miércoles dieron a conocer la nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos donde solicitan formalmente que la Fiscalía General de la República tenga acceso a toda la información del caso. Les interesa particularmente se determine si en la masacre participó presuntamente un solo atacante o si existen otras personas involucradas y potenciales organizaciones de supremacismo blanco que puedan poner en peligro a la comunidad mexicana.